Música Me habías comentado que querías que te hablara de redes, ¿cierto? Sí, claro. Es que día a día observamos que van generando contenido en Instagram y en Facebook y detrás de todo eso debe haber un equipo trabajando. Cuéntanos, danos detalles sobre eso. Claro que sí. Por eso te dije que al principio de la entrevista, de que todas las personas son fundamentales. Todas las personas crean un papel importante dentro de High Studio. Fíjate bien que Andrés Escalona, mejor conocido dentro de High Studio como Andresito, forma parte del grupo de redes y es el pilar, o sea, es la cabeza pensante de toda la parte de redes, de todo el contenido de redes, porque es la persona a la cual se le entrega el vídeo entero, hace los cortes de los vídeos para poder montarlo en las redes sociales y dentro de las redes sociales pone de cada talento todo lo que ha creado, todo lo que ha creado dentro de Instagram, lo que ha creado en YouTube, en Twitter, en Facebook. Entonces ese trabajo es arduo, porque lleva pasión, lleva ánimo, lleva esencia de Andrés hacia las redes, porque cuando tú ves el trabajo que ha plasmado dentro de cada vídeo que se plasma dentro de High Studio, Notas, notas de que hay esencia del talento, esencia de la persona que está trabajando. Bueno Cheo, muchas gracias por tenerme aquí en High Studio, de verdad es una oportunidad que no pude dejar pasar. Me encanta, me encanta que están trabajando contigo, promocionando los talentos creativos en las redes sociales y bueno, que esto llegue a mucho más de lo que ha llegado. Fíjate tú bien que Andrés no trabaja solo, Andrés también tiene un equipo de trabajo y cuenta con María Gabriela Escalona, que es su hermana, y con Luis Eduardo, que es su cuñado. Gracias Cheo por permitirnos trabajar en High Studio. Nosotros nos encargamos de la generación de contenido, de las biografías de aquellos talentos creativos. Un trabajo súper apasionante, nos encanta investigar, conocer más de aquellas personas que se esfuerzan tanto en darse a conocer. Mi nombre es Luis Mujica y ella es María Escalona y nosotros, como ya lo dijo, somos los encargados de generar todo ese contenido que nuestro compañero Andrés Escalona monta en las redes sociales Facebook e Instagram para dar a conocer más de lo que se hace dentro de High Studio Social Network. Estas dos personas se encargan dentro de las redes de buscar el contenido. Entonces buscan los talentos en las redes sociales, buscan sus entrevistas para conocer el personaje y poder plasmar una pequeña biografía artística, no una biografía entera, sino una biografía artística dentro de cada contenido que se plasma en High Studio. Gracias. 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 Gracias.